hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a recorrer algunas de las calles en ese momento estamos por una de las avenidas más principales de trujillo como es la avenida américa como se podrán ver poco afluencia de gente y de autos también ese acá es el complejo chicago que está a la izquierda el lugar del día de hoy hemos tenido que llamar a un taxi que tenga permiso para circular y como ustedes podrán ver las calles están vacías no hay gente mejor dicho esa es una de las avenidas principales también no recuerdo cómo se llama recomendarles a mis amigos que si van a salir que sea por hacer algunas compras yo en ese momento me estoy dirigiendo bueno no quería este estoy entrando luego a los grau estamos ahí en el en el puente en el bypass mejor dicho acá se ve esta es la urbanización monserrate desde el colegio Raimondi no Raimondi no ya me olvide cómo se llama así pero este un colegio bien importante también lo otro que quería contarles no bueno yo entre días estoy saliendo a dejar medicina a algunas personas algunas personas que necesitan y en este momento voy a visitar a varias personas para dejarles alcohol gasas vendas alcohol yodado porque algunas personas tienen heridas también en los pies no es que todo de personas con diabetes este acá es este un óvalo bien conocido acá está la la universidad este de lupao ese 23 era el concierto de andrés calamaro pero como ustedes saben se canceló no ahí está el cartel de andrés calamaro y como ustedes podrán ver ahí está el la universidad de lupao pero está totalmente cerrado pues no o está prohibido que las universidades puedan atender y como ustedes podrán ver no hay no hay de verdad mucho muchos carros ni ni personas tampoco caminando y lo bueno que la gente está acatando ahora me estoy dirigiendo a ver a la primera persona que voy a entregarle la medicina estoy entrando ahora a usares aquí en usares voy a dejarle medicina a dos personas y ahorita ahorita voy a dejar la medicina no voy a enfocar a las personas que voy a dejar la medicina porque para mantener su identidad en secreto también personas que no no la están pasando bien así que voy para para dejarles la medicina entonces y y entonces pueden ver este de acá es el bellas artes está totalmente vacío también acá a la derecha bellas artes el instituto de bellas artes totalmente vacío poca gente como ustedes podrán ver es porque la gente está acatando la orden de inamovilidad en cuarentena de por 15 días negocios totalmente cerrados solamente farmacias y tiendas de con artículos de primera necesidad nada más están atendiendo después todo el resto cerrado los negocios centro de eventos de espectáculos bares de comida rápida todo está cerrado bueno chicos ahora ya estoy llegando al punto que tengo que dejar la medicina entonces que bueno ya estoy llegando acá con el taxi un taxi especializado que he tenido que buscar para que nos pueda llevar y bueno voy a bajar ahora para poder entregar la medicina y luego poder ir a otro lado ya ven vacías las calles bueno chicos ya he dejado la medicina ahora nos dirigimos a otra a otra avenida me voy a ir ahora a la avenida santa primero voy a ir a miraflores y después ya este me voy a santa bueno ahora estamos yendo nuevamente por acá por por Usares por la avenida Usares y como ustedes pueden ver todos los negocios cerrados totalmente cerrados todos los negocios las avenidas vacías pocos carros en movimiento y como debe ser ¿no? miren normalmente estas avenidas están repletas de de autos algo beneficioso es que como les dije ese día ¿no? el medio ambiente está recuperándose los ríos ya no están contaminándose el mar también se está limpiando las plantas están creciendo de verdad que es increíble como en pocos días la naturaleza va va este mejorando se ven solamente las las farmacias están abiertas otros negocios están cerrados totalmente cerrados este de acá es la policía nacional ahí te vamos a pasar por el cultural centro de idiomas ese es el cultural y ahora vamos a entrar a la avenida Larco hemos entrado a la avenida Larco también está solamente el grifos farmacias tiendas está la OR normalmente eso está repleto pero como ustedes podrán ver está vacío ¿no? esa ya es la avenida España también 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 la avenida España también está cerrado también es la avenida España o la universidad también está cerrado Normalmente esta avenida está repleta, se los juro, no se puede ni pasar a veces. Estos son los bomberos, los bomberos también que la verdad que son unos ángeles, siempre ayudando en todos los desastres que pueda haber o en todas las situaciones que lo ameritan. Los bomberos siempre son indispensables en el Perú. Ahí estamos pasando entonces. Este supermercado está abierto, es un plaza vea. Este es el Colegio Raimondi, nuevo Colegio Raimondi, que está la verdad bien bonito. Todas estas son la avenida principal de Trujillo, que como ustedes han visto está totalmente vacía. Todas las calles también. Bueno, no hemos entrado al centro, a la plaza de armas, porque no es necesario en realidad que vayamos por allá. Bueno, ahora voy a dirigirme acá, este... Acá cerquita voy a dejar una medicina como les había dicho, y luego vamos para la avenida Miraflores, que ya está aquí nada más. Muy bien chicos, ahora ya me estoy dirigiendo a la avenida Miraflores, que es esta de aquí. Esos murales también que hicieron para lo del Huayco del 2017. Y ahora estamos dirigiendo, bueno, para dejarle a otra medicina a otra persona que lo necesita. Bueno, ya hemos dejado las otras medicinas y estamos dirigiéndonos ahora. Por acá vamos a hablar por Huayaga y nos vamos a dirigir a la avenida Santa, como les había comentado, ¿no? Para dejar, este... medicina. No estoy ingresando a las casas de ninguna persona, solamente de la puerta nada más, para así cuidarlos, ¿no? Y cada vez que voy a entrar a la medicina, le echo alcohol en las bolsas, sobre todo en las asas, para no contaminarnos, ¿no? Y así protejamos a todos, ¿no? Al dinero también. En ese momento he hablado por Santa, como les digo, ¿no? Al dinero también le echo alcohol para así desinfectarlo un poco. Esa avenida también es bastante congestionada. Son avenidas principales más que todas las que les he mostrado, que están prácticamente vacías. Normalmente están llenas de gente, llenas de... hay bastante negocios, así es que... Esta avenida es raro que se vea así, totalmente vacía, ¿no? Pero es porque la gente está acatando la orden de inamovilidad. Bueno, ya estamos llegando. Voy a bajar acá rapidito y nos vamos. Bien, ya he dejado esa última persona que me ha agradecido, este... Está contenta porque no tiene un familiar para que le deje medicina. Y bueno, ya este... Vamos yendo ya por el... no recuerdo el nombre de esta calle. Pero esta que... esta avenida de acá es la avenida Perú. Que también está, miren, totalmente vacía prácticamente. Esta... suele estar llenecita. Ahora vamos a cruzar esta calle. No recuerdo exactamente cómo se llama esta calle. Pero la... la próxima... eh... es este... Eh... Unión. Que también es una de las... de las calles... eh... Más este... congestionadas. Pero... Vean ustedes... Vacío. Ahora vamos a... Por acá esta... Esta creo que se llama Lambayeque. No recuerdo. Y vamos a bajar... Por acá por... 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 Por esta... Por esta calle. No recuerdo en realidad cómo se llama esta. Pero vamos a entrar... Ahorita... A... Puno. Y Puno vamos a... Bueno... Vamos a doblar a... A la izquierda. Para que... Puedan ver cómo está... Este... La avenida América. Este es Puno. La siguiente... La siguiente avenida se llama César Vallejo. Pero... eh... Están... Están... Están haciendo trabajos. Y por eso está... Este... Cerrada esa avenida. Pero igual la van... Igual la van a ver, pues, ¿no? Ahí está. Está cerrada. La avenida Vallejo. Es el Inca Pharma. Que está atendiendo con normalidad. Y nosotros seguimos. Ya no me acuerdo cómo se llama esto de acá. Porque... De la avenida para... Para atrás... Es... Puno. Esta... Esa calle así ya no sé cómo se llama. Pero... Vamos a llegar ahorita a la avenida América. A mi último... Mi último punto de... De... De llegada. Y después ya me voy... A la casa. Prácticamente... He hecho esto en... En... En casi... Media hora. Acá... Ahí está. Ahí está. Ahí está la avenida América. No hay mucho... Mucha gente. No hay muchos carros en realidad. Eso suele estar repleto en realidad. Bueno, ahora ya estoy llegando al último punto. Y ya... Eh... Me voy a casa también porque... Eh... Más de... Más de... Más de... Una hora yo no... No salgo tampoco. Así es que... Cuídense chicos. Eh... Que todo les vaya bien. Bueno y aparte salgo. Porque yo acá... En casa solamente... Vivo yo solo. Cuídense chicos. Un fuerte abrazo. Ahora voy a cruzar la avenida y... Listo. Llegó mi punto final. Chao.